Hoy les voy a preparar una deliciosa bebida, vamos a utilizar tres mangos, aquí puede ser la fruta que sea de su preferencia. Ya tenemos aquí la pulpa de los mangos, una cucharada cafetera de jengibre fresco rallado, tiene que ser jengibre natural, no en polvo. Una taza de yogur natural, de la marca que usted elija. Una cucharada sopera de azúcar. Dos tazas de hielo triturado. Vamos a la preparación, voy a licuar todos los ingredientes. Y así de fácil preparamos esta deliciosa bebida. Nos salieron dos bases. La voy a probar. Esta bebida les va a asignar. Los invito a preparar esta deliciosa bebida. Y si lo que quieren es restaurarla por intestinal, no le agregan azúcar. Muchas gracias por darle manita arriba y por suscribirte a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!